Bienvenidos a Mejor de Noche con ustedes, el conductor que dice que trabaja en El Colón, pero no sabemos de qué, Leo Montero. Buenas noches, señores, señores, bienvenidos a la pantalla del 9, todo Mejor de Noche, ¿cómo están ustedes? Me alegro muchísimo que estén bien, esto yo ya lo he dicho, trabajé en El Colón no como cantante, sino como conductor, como periodista. No te creemos. Pero Marcela, Martín Fierro, Martín Fierro, Telefe, resiste todo ahí, la gente de El Colón me pedía, quedate, por favor, quedate. Bueno, bienvenidos, hoy tenemos look espectacular de traje, gracias a la mano mágica de Soy Malo Tedesco, para una jornada impecable. Estamos listos con este lucazo para arrancar Noche de Duplas, arranca esto con la bola contra el Eloquibice. Bienvenidos chicos, ¿cómo les va? Ah, bueno, bueno, bien, perfecto. Bienvenidos, Curú y Fiamma, ¿cómo les va? Todo bien, todo bien. Siento que nos corrimos para allá, pero estamos bien, ¿no? Sí. Siento que estoy para tirarles un córner, así. Bueno, ¿preparados? Sí. Vamos a jugar a la bola contra el Eloquibice. Para arrancar nomás, esta es la que ustedes tienen que responder uno en uno, durante un minuto, para ir sumando dinero a su propio dinero. Obviamente. O sea, para ir sumando dinero a la propia Duplas. ¿Cómo? Gracias, Horáculo, me habló el tiro y me dejó el centro. Bien. Buen tacto tuvo. Tres, dos, uno, y dice... Cuántas letras... ¿A quién le tiene fobia a un xenófobo? A las personas. Al extranjero, al inmigrante. ¿Con qué conductor tuvo un hijo, Silvia Zuller? Silvia Zuller. Correcto. ¿En qué vehículo se dirigía Gilda cuando sufrió un accidente fatal? En un colectivo. ¿En qué deporte se destacó Batata Clark? Tenis. Correcto. ¿Junto a qué se calienta la harina para preparar salsa blanca? Leche. Manteca. ¿Cómo son los autos según el dibujo animado? Loco. Bien, correcto. ¿Qué color puede ser de tipo patito? Amarillo. Marí, enero. ¿Qué tipo de... ¡Ay! 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 ¡Amarí, patito, verde, bote! Y enero, culiado. Y enero, culiado. Perfecto. Muy bien, los colores primarios de mi querida Córdoba. Gracias, chicos. En un instante los vuelvo a convocar para otro juego. Por ahora llega Pablo y Salo, que están preparados para esta jornada. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Muy bien. Ay, Dios. Bájame el aire porque estoy transpirando un montón. Pablo, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Me alegro mucho. Salo. Todo bien, Leo. ¿Te gusta que Harry esté enamorada de usted? ¿Es un halago? Es un halago. Es un halago. ¿Usted tiene novio? No. No. ¿Está buscando novio? No lo pensé. No está buscando, ni lo pensó. No. Va por la vida y qué sé yo. ¿Tuvo algún novio hasta hace poco? Tuve. ¿Cuántos años salió con ese novio? Y seis años. ¿Seis? Es jovencita usted igual. Sí. Habibi, mi amor, quiero que lo sepan. Ya lo digo. Usted hace danzas árabes, tengo entendido. Sí. ¿Qué significa? ¿Se baila por bailar o practica? No, 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 bueno, yo practiqué hace mucho, pero sí es una cultura, digamos, es una manera de vivir también. Y cuando uno dice danzas árabes, ¿está mal? O sea, que uno enseguida hace este movimiento medio... No, está bien, las caderas. Las caderas, pero es lo típico, pero va más allá de eso. Sí, sí, tiene todo un ritual más profundo. Sarri hace danza árabes también, lo comentan acá. ¿Ah, sí? Sí, sí, está en el control moviendo la pelvis. Debe estar bastante lejos de la danza árabes. Bueno, vamos a jugar y dice así, la buzardita. Vamos a jugar y dice así. Tres, dos, uno, tiempo. ¡Tiempo! ¡Suscríbete! ¡Pochoclo! Bien, correcto. ¿Cómo se llama la manera de andar a pequeños saltos de los caballos? Trote. Bien. ¿En qué deporte existe un golpe llamado smash? Badminton. Tenis o pádel, si usted quiere. ¿Cuál es la mayor y más popular enciclopedia de internet? En carta. Wikipedia. ¿Qué tipo de recipiente conserva la temperatura de los víquidos? ¡Ah, ah, 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 ah! Termo, era un termo, pero bueno. Muy bien, hasta acá se van y vuelven después. ¡Gracias! ¡Gracias! Uno, y dice... Tostado. ¡Ah! ¿Qué trago tiene nombre de Flor? Primero. Margarita. Lo dije yo. ¿De qué famosa conductor es hija Mercedes Avarrairuse? Avarrairuse. Susana Jiménez. Sí, correcto. ¿Dónde se introduce una llave para abrir una puerta? Una cerradura. Correcto. Además de rayos, ¿de qué otro fenómeno eléctrico menciona Robin? El que está con Batman. Rayos y centellas. ¿Cómo se llama el disco cantante? Sergio Berni. ¿Cómo qué aderezo se llama la banda española que canta? Hacer ese... Ketchup. Che, ketchup. Según el tema de los Beatles, ¿de qué color es el submarino? Amarillo. Yellow, submarine. ¿Cómo se llama el juego? Gracias. Perfecto. Muy bien. 35.000, nada más. Digo nada más porque el otro hicieron 50 y estar un poquito lejos, pero se van y vuelven porque después hay una segunda chance. Señoras y señores, recibimos nuevamente a Gurú y a Fiamma que se vayan acomodando porque llega el desubicado. Estoy mirando a tu novia el que, 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 que. No tengo nada que decirte, que, que. Ella te gusta y ya. Veremos en esta pantalla hermosa que ha comprado Diego Tony hace 5 años para nosotros. Tenemos ya integrantes de las Spice Girls, o sea, las Spice Girls. Hay una que no es, que está desubicada. La segunda. La segunda, la respuesta es correctísima. ¡Bien! 10.000 adentro y acá sí aplica el por qué para sumar 5.000 más. Porque no formó parte de las Spice Girls. Bueno, ya sé que no es una Spice Girls. Lil' Kim. Pero, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Está en otro grupo? ¿Es solista? ¿Es solista? ¿Es solista en el grupo? ¿Es solista? Es solista, correcto, la respuesta. ¿Explicas quién se viene? ¡Bien! No, Fiamma lo mira como diciendo, qué culo como pegaste. ¡Bien! 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 Ingredientes del mojito cubano. ¿Cuál de los que está en la foto está desubicado? ¿Qué horas? Bueno. Fiamma te va a contestar porque ella... ¿Cómo? Fiamma te contesta porque... El vodka. El vodka es el desubicado. La respuesta es correctísima. ¡Bien! 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 Porque lleva ron 15.000 pesos ahora. ¡Bien! ¡Bien! Esta dupla, muy bien. Ganaron los dos. Sumaron 30 a lo que ya tenían. Bienvenidos nuevamente Pablo y Salo para el primer desubicado para ellos. Conductores de radio. En este desubicado hay uno o una que no es. Me jodé. La cuatro. ¿Quién es? Susana Jiménez. Claro, correcto. Muy bien. ¡Correcto! Y sí. ¿Y arriesgarían un por qué? Porque conduce... Nunca trabajó en radio. Porque nunca trabajó en radio fuertemente. La respuesta es correcta. ¡Excelente! ¡Bien! 15.000 aplica de una. Películas con Bruce Willis. Películas con Bruce Willis. Hay una que no la hizo Bruce Willis. ¿Cuál es de estas cuatro? La uno. La uno. Correcto. Muy bien. ¿Saben qué es y cuál es? ¿Y sí? Sí, porque el pelado era otro. El pelado era otro. ¿Qué estamos viendo? No, porque el pelado se llama Jason Statham. Que la película es el transportador. ¿Y cómo dice? Porque el actor es Jason Statham. Correcto, señorita. Solo está a saber eso. El nombre del pelado actor que es el transportador. Muy bien, vaya nomás. No es Bruce Willis. Bruce Willis no puede hacer todo. Y no. Estuvo en Pulp Fiction, estuvo en el sector sentido y estuvo en muchas otras más. Lo de matar. Y en el duro de matar y en Unbreakable, que está buenísima también. Y a mí la que me gustó es I see dead people. Ay, qué linda. Y hace radio también. Y es muy amigo de Liz. ¿Qué dices? Y es muy amigo de Liz Torti también. Ah, sí. Preparado, listo, desubicado para Estefi Iberito. Tiempo. Presidentes de América. Ajá. ¿Cuál está desubicado? Que vuelva a ganar los... El 3. ¿Cómo? El 3. El 3. La respuesta por ahora es correcta. Porque es Macron, es presidente de Francia. Es Macron presidente de Francia. Sí, bien, excelente, 15 minutos adentro. ¿Sigue casado con...? Sí, con la señora. Con la señora. ¿Con la señora? Claro. ¿Sigue casado con la señora? No, porque es el llamativo siempre que él es más joven. Sí, verdad. Re feliz. Mirá acá. Acá también pasa lo mismo. ¿Acá también? Sí, sí. ¿Vos? Al revés. Usted no está casado ni son presidente de Francia. Bueno. Pero bueno. Un detalle. Él es más joven que vos, Berito. Pero vos estás en... Poquito, ¿eh? Ahí nomás. No tanto. Meses. 15 años, no. No, 15 días. No. Señales de tránsito. Desubicada. Una de ellas... O sea, una de ellas no es una señal de tránsito. Puede ser una señal de otro ámbito, pero no de tránsito. ¿Cómo le gusta bajar esta canción? ¿Qué es desubicada el tipo? ¿Qué es la segunda? No, bueno, decimos... ¿Segura? Sí, dale. ¿La? La dos. La dos. Incorrecto. Ah. La dos significa punto panorámico y la uno, que es riesgo eléctrico, es una señal de seguridad de trabajo y no una señal de tránsito. Sí. ¿Correcto? Bien, no pasa nada. Nos vamos a la ruleta para seguir jugando. Señores y señores, bienvenidos a este hermoso show que se llama Mejor de Noche, que está en su quinta temporada, que tiene de todo, que en instantes tiene pocas pulgas, que alguna de la dupla que más junte va a estar aquí en Rápido Furioso. Ay, me agoté. Sí, bola de contraseña. Ya venimos, dale. Y nos vamos acomodando en la ruleta para nuestra bola de contraseña, que es lo que llega ahora mismo para empezar a jugar. Tienen tres opciones de acertar la contraseña. Si acceden a la misma, pueden ir por la pregunta que les dará 5.000 pesos más. Comenzamos con la primera dupla, contraseña, para Gurú y para Fiamma, de Ete, el extraterrestre. Tienen tres opciones de acertar la contraseña, que es lo que se llama T. ¿Qué es lo que se llama T.000? miedo leonardo va a llorar ahora soy yo mi amor en qué cosa imaginaria de su infancia se inspiró steven spielberg para crear la película este en qué se inspiró una mascota en una mascota no precisamente sino en un amigo imaginario el haber tenido no sé para qué capaz que se sentía seguro con ese amigo imaginario soñaba fantaseaba vio cómo son los directores de pablo y saló siguiente contraseña para ustedes la contraseña de steven tyler son todos los ídolos de mi mujer oye qué pasó hablaron con ella no sé claro este tibet tyler no sé si no me sale igual no casi casi si los escucho una palabra para mí claro correcto cuál es la parte del cuerpo más insólita en la que sus fans le han pedido autógrafos a steven sí no 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 José Luis Rodríguez no es fan y mujer de este. Está bien, así que quedamos con este y con este. Steffi Berito, ¿cuál es la contraseña de José Luis Rodríguez? El Puma. Claro, correcto. Muy bien. Gracias. Y la contraseña es... Matrix. Correcto. Muy fácil, ¿no? No quiero actuar que esquivo las balas como Matrix porque van a decir... ¡Que lo hace de bien! Van a decir... ¡Por Dios! ¡Qué actor! No, van a decir... Me jodé. Claro, me voy a decir loca. Yo esto ya lo hacía en AM donde empecé a trabajar con slow motion en vivo. Pero bueno, después dejé. No daba mucha guita tampoco. ¿Qué regalo le hizo a cada uno de los dobles de riesgo que trabajaron en el film Matrix? Él les hizo un regalo. ¿Una riñonera quizá? Un anteojo. ¿Un paño vegano quizá? ¿O peperina? De los dobles de riesgo. Pobre Mati, ya era ahí esperando la riñonera. Del 2 de enero que la está esperando. ¿Hoy qué es? ¿14, 13, 12, 14? Sí, claro. ¿Qué tipo hace 12 días que está esperando una riñonera que nunca le traje? No tiene dónde guardar las cosas. Sí, chicos, estoy volviendo para que digan algo. ¿Los anteojos? No, señor. Le regaló una moto. Ah, bueno. Una moto a cada uno de las 12 personas de Matrix. Una motocicleta, una Harley Davidson. Aprende, Leonardo. Toma. Aprende lo que es bueno. Yo había metido el curro con mis amigos en la onda Wave. Sí. Que estaba acá con nosotros en Beteta. Ah, negro. Te regalé un montón de remeras. Te regalé. A vos te voy a regalar la riñonera, además de lo que... Al Lucho le prometí una gorra. ¿No puede hacer más? A Harry, la verdad. Animal rastrero. Una cera. A defesio, mal hecho. Qué feo. No se me valora todos los regalos que uno hace. Buah, buah, buah. Ustedes están bien. Rata inmunda. Le regalé la vida. Animal rastrero. Hace cinco años que estamos... Pisas en mi casa, los invité a comer 20 veces, basta. Rata inmunda. Basta bien, ahora de regalar más cosas. Trae una Harley Davidson para cada uno, querés. Con el 30%, la tengo otra vez afuera. Todo es un problema. Está la foto de Yoda. O sea, Joe Pesci, según... Según Gerweiss en el speech. Según Gerweiss en el speech de... Está de Niro, Al Pacino y Yoda. Le dijo a Joe Pesci. Bueno, son dos palabras las de Yoda para su clave. ¿Cuál es la contaseña de Yoda? La fuerza. ¿Cómo? La fuerza. No, no. Segunda chance. Se parece también a alguien de acá, pero no quiero decir. Segunda chance, chicos. Maestro Jedi. Tampoco es Maestro Jedi. Yoda son dos palabras. Dos palabras. No, ni idea, León. Star Wars. Tiene esta guerra de la Axis. Bueno, no acceden a la pregunta porque no adivinaron la contraseña hasta ahora. Qué lindo. Steffi y Berito vamos a cerrar esta bola de la contraseña que me encanta. Yo la jugaría hasta las 11 de la noche. Bueno. Pero realmente tengo cosas que hacer. Angelina Jolie y también la contraseña de Angelina Jolie son dos palabras. ¿Qué es labio inferior y labio superior? Brad Pitt. ¿Cómo? Brad Pitt. Correcto. Brad Pitt. ¿Cuánto lo querrá que todavía la contraseña es Brad Pitt? Mira. Malísima. Pésima. Alguien lo tenía que decir. Yo soy denunciante. A mí me gusta el cuarteto. Alguien tenía que decir. ¿Máscaras? Sí. ¿Máscaras? No. ¿Máscaras? ¿Máscaras? Colecciona cuchillos. ¡Guau! ¡Ay, qué miedo! Se agarra un día loca y ¿sabes qué? Por eso Brad Pitt se quedó tanto tiempo. Antes de rajar. Te pedí acá agarrar con el cuchillo que agarré. Ponte la discusión. No, por ahí los tiene justamente de colección. ¿Les gustan los cuchillos? ¿Qué sé yo? Vaya uno a saber por qué. Pobre Angelina, le gustan los cuchillos. Bueno, muy bien. ¿Por qué pobre? ¿Les gustan los cuchillos? Basta. ¿Por qué me importa que les guste los cuchillos? Máxima velocidad de nuestra bola que viene a continuación y dice... Ahí va. Bueno, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Máxima velocidad, minuto y medio. Para que ustedes respondan cada una de las preguntas que les voy a hacer. Y después, al que le caiga, le cae. Correcto, para jugar la bola. Bienvenidos. Minuto 30 en el aire. Pueden totalizar hasta 50.000 pesos que va a figurar acá. Ahí está. ¿Listos chicos? Arrancan. Gurú y Fiamma. 3, 2, 1. Y dice... ¿Cómo se llama el tipo de prenda originaria argentina con un agujero para pasar la cabeza? Poncho. Bueno, gracias. Eterno. ¿Cuál es la capital de España? Madrid. Correcto. ¿En qué país sudamericano se llama torcida a la hinchada de fútbol? Brasil. Correcto. ¿A qué nos referimos cuando decimos que alguien tiene un cocodrilo en el bolsillo? Esta caña. Por eso, perfecto. Como Kenyon Reeves. ¿De qué país asiático es originaria la comida conocida como sushi? Japón. Correcto. Según el dicho popular, ¿qué cosa tiene cara de hereje? La necesidad. ¿En qué mundial Argentina derrotó a Perú por 6 a 0 en un polémico partido? 78. Sí, correcto. ¿En qué país se encuentran las ruinas de Machu Picchu? Perú. Perú, correcto. ¿Alguien dijo Perú sí o no lo dijeron? ¿En la recordada serie de TV qué animal era el personaje de Flipper? El delfín, ¿o no? El del... El delfín, ¿a quién se le atribuye la frase pedí un 4 y me trajeron un pomelo? Alvamino Beira. Correcto. ¿Para qué actividad hogareña se utiliza el artículo llamado lampazo? Para limpiar. Correcto. ¿A qué provincia argentina nos referimos cuando hablamos del Jardín de la República? Tucumán. Correcto. ¿A qué arquero lesionado debió suplantar Sergio Goccea en el Mundial de Italia 90? Pompío. Sí, correcto. ¿Con el nombre de qué ciudad balnearia argentina se conoce también al queso pategras? A del Plata. Correcto. ¿En qué popular deporte el ganador sube a un podio y festeja descorchando una botella de champagne? Automovilismo. Correcto. Y no tengo más tiempo. No va a entrar directamente Marcelita entonces. Perfecto. 50 mil pesos. Qué bueno. 50 mil pesos con esta bola que ya en este momento la voy a tirar con efecto hoy. Muy buen. Ahí está. Ay, qué bien tiras las bolas, Leonardo. Qué bonita. Sí, Marcela, todo tuyo, bebé. El Twitter e Instagram para anotarte, acuérdate, arroba mdn-c9, el Facebook somos mejor de noche, el WhatsApp 1154171909, el mail mejor de noche arroba cuarzo.com, el Instagram de pocas pulgas arroba pocas pulgas guión bajo c9 y las redes sociales de, sí, de Kenny Rips. Arroba, soy Leo Montero. Hoy me quiero hacer llamar Kenny Rips. Ay, dale. Porque ha caído esto en el negro el 8, sector de Pablo y de Salo, que tienen la posibilidad de jugar ellos para su propia dupla por 50 mil pesos. Presten atención al cruzar la calle, presta atención, presta atención. La pregunta en la bola máxima velocidad dice. ¿En qué ciudad se dicta un programa para morir bien en el que se experimenta hasta con un simulacro de entierro? Me jodé. Ay, Dios mío. Uy, dice el tipo, quiero ensayar mi muerte, dice el tipo. Hanoi, Taipei, Pekín, Shanghái, Jakarta, Seúl, Bangkok, Osaka o Hong Kong. Es muy bueno esto. Es muy bueno, un programa para practicar la muerte del tipo. Es muy bueno. ¿Podemos reducir, Leo? Se puede reducir, van a descontar tres opciones y van a jugar por la mitad, o sea, por 25 mil, ¿ok? Sí. Bien, así lo tienen. 25 mil pesos. Shanghái, Jakarta, Seúl, Bangkok, Osaka, Hong Kong. Jakarta, Leo. Jakarta, ¿ustedes qué hubiesen dicho? Hong Kong. Hong Kong, ¿y ustedes qué hubiesen dicho? Bangkok. Bangkok. Bien, perfecto. ¿Saben? Ninguno sabe bien, ¿no? No, para nada. ¿Les gustaría a ustedes ensayar su muerte así? No, gracias. Hacer un programa, yo no voy a morir, ¿dónde me van a enterrar? No, pues yo soy un tipo prolijo. ¿Dónde me van a enterrar? Me gustaría... El negro dice, no, 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 al lado de fulano no. Ay, Dios. Yo, al tío Cacho no lo quería tanto, entonces no me vayan a poner ahí, con este terminé peleado, no quiero, ¿entendés? Porque es para el entierro, me van a cremar, ¿para qué voy a ensayar tanto? Sí, ¿no? Otra buena pregunta, Marcela. Es verdad. ¿Que te entierren o que te cremen? No, cremame. Cremame y tirame por el aire. ¡Salir ahí, maravilla! Ay, ¿a dónde querés que te tiremos, Marcela? Tirame. En una radio. En una radio, qué lindo. Te tiramos tus cenizas en una radio, el estudio Marcela Godoy dentro de 70 años. Ay, callada. Y bueno, está bien. ¿Qué dicen? Gaby, nuestra cámara dice que por favor lo encremen. ¿Pero qué son? ¿Pero qué son? Uno, dos. Los enfrentan con su propio funeral, les plantean las prioridades de la vida y hasta poder experimentar un simulacro de entierro propio. Y esto, en dicho país, que será la respuesta correcta, es porque había una tasa alta de suicidios. Entonces, en una ciudad, ¿no? Había una tasa alta de suicidios y estimaban que el 37% de la población iba a tener más de 65 años en el 2050. Entonces, en vez de que se suicidieron, sé qué, les proponían a los tipos este plan donde vas planeando tu muerte. Ah, qué lindo. ¿Saben dónde es todo esto? No. ¿En Jakarta? Es incorrecto. Todo esto sucede en Seúl. Mirá vos. Qué gente que después de Seúl 88 quedó muy mal, ¿cierto? Después de los Juegos Olímpicos no pudo remontar y empezaron a planear sus propias muertes y suicidios. Bueno, muy bien. Hasta acá la información. No tengo más que decir. El resto lo pueden seguir a la mañana con Mirol y a la tarde con Rigol. ¿Bien? Esta es la bola musical y dice... Vamos. A forever. Quien dice mañana dice mediodía. Horáculos, ¿entendió? Me corre noche. ¿Algo? Me corre noche. Ocho más. Me corre noche. Bueno, estamos listos para esta bola musical que hoy tiene noche. 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 Son de música de noche. ¿Cómo se llama este programa? Me corre noche. No, se llama Mejate Noche. ¿Cómo se llama? Mejate Noche. Check, check, check. One, one, one. Bueno, contiene la palabra noche. En este caso vino Riggi Martin. Vino con Huizín, el amigo de Mechie y de Geraldine. Y hacen esta canción. Ricky Martin y Huizín. Que se prenda aunque en lo oscuro ya pasemos. Oh, y es como una clase de infantiles. Que la pasemos peor. Sí, de nuevo, bueno, se entendió un soto, por favor. Que se prenda aunque en lo oscuro la pasemos mejor. De nuevo la primera parte. Entonces, que se prenda. Que se prenda la noche, que se prenda aunque en lo oscuro la pasemos mejor. Correcto, señorita. Hasta acá muy bien. Esto tiene una melodía que yo desconozco. Intuyo que ustedes también. Sí. Bien. Un, dos, tres, va. Que se prenda la noche, que se prenda. Que lo oscuro la pasemos mejor. La fallada, ¿qué es eso? Que se venga a los niños de todas las manos. A ver, Ricky, no lo desconozco. Gracias. Enrique Iglesias y Yandel. Ay, porque son todos asociados, ¿viste? Todos al reggaetón. Todos al reggaetón. Tiene una cosa que es mejor de noche. Enrique Iglesias y Yandel. Exactamente. Ah, de noche y de día, seguro la última parte. Ajá. Hay... Ay, que sí, que sí. La canción se llama noche y día. Claro. Perdón, noche y de día. Hay calor en la bahía. Que no es lo mismo. ¡Lo sabe leer! Tenés razón, DJ Jorge, tenés razón. Venga, nos fuimos. Venga, nos fuimos. De fiesta, de noche y de día. De noche y de día. ¿Cómo, cómo, cómo? Hay calor en la bahía. Venga, nos fuimos de fiesta, de noche y de día. Bien, qué bien la cantó David Le Bon. Muy bien. Como mundo agradable. Bien. ¿La saben? No. No la piensan cantar, ¿no? No van a ahorrar... Es que... No la saben, no saben ni cómo es. Bien, perfecto. ¿Para qué perder... Ahí arriba tampoco la... Esta también es un hit, dale, ¿no? No, no, bueno, esta un poquito... Sí, 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 sí. Por favor. ¡Sí! No me digan que es un hit. Un poquito menos. Ah, bueno, por favor. A ver si me salva... A ver si me salva Cheyenne, por favor. Cheyenne, chicos. Esta noche es fiesta. Esta noche... Queda, para, estatua. Esta noche es fiesta, esta noche... ¿Eh? Sí. Están cerca, están cerca, tú puedes, tú puedes, tú puedes, duro, duro Leonardo, pueda, tú puedes. Casi lo ahoga. Solo traigo mi ritmo, se llama la canción segunda chance de 10.000 pesos timber. Esta noche es fiesta, esta noche, fiesta, esta noche es... ¿Fuera? No. Esta noche queda para atrás. No. No, para... ¿Cómo? No, nada queda. Esta noche... Tiempo, señores. Queda para los tardes. Tiempo, tiempo. Lamentablemente no. Esta no la sabe ni Mechi, que fan de Cheyenne. No. No, 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 está bueno. Es cuando resurgió Cheyenne. Me preocupa, no conozco ninguna canción. No, porque es del año 96. Es cuando resurgió Cheyenne. No, 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 ¿por qué no conozco ninguna canción? ¿Me preocupa? ¿Es a propósito o soy yo? Estoy mal, ¿no? No, lo sé. No, viejo, yo sé que estoy, pero igual, meo que conozco cosas, pero no estoy desubicado. Acá es como si me hubiesen traído de Marte y me dijeran, mira, hay tipos que cantan todos iguales, pero le cambian las letras. No, pero esta es vintage, ¿eh? Segunda vuelta. A ver, esta la conozco, esta la conozco. ¡Vamos! Los auténticos decadentes. ¡Vamos! Ay, menos mal, que Dios existe, Dios existe. Gracias, Cuchu. Contiene la palabra noche, los auténticos decadentes. Cuando a la noche me acuerdo de ella, quiero los ojos... ¡Quiero los ojos! ¿Cómo? Cuando a la noche me acuerdo de ella, quiero los ojos y veo las estrellas. Cuando a la noche me acuerdo de ella, quiero los ojos y veo las estrellas. ¡Qué hermoso! Mi sentimiento, yo me muero por volver a verte. ¡Bien, excelente! Volver a verte. ¡Mamá, que Dios existe! ¡Vamos! ¡Mamá, que Dios existe! Como los jugadores cuando entran a la cancha, ¿viste? ¡Vacile! ¿Por qué todos le dedican el gol al en que está arriba? Porque claro, hay un familiar muerto, entonces todos... ¿Y si? No, es arriba, es al cielo. ¿Y si se fue al infierno? Es al cielo, es un ser querido al quien uno le dedica un gol en el... ¿Cómo va a estar en el infierno, divirtiéndose? ¿Cómo va a estar en el infierno tu tío, tu mamá, tu abuela? ¿Qué vas a ver? Pero Marcela, tenés menos fútbol que la para ti. Te estoy diciendo que es para arriba. ¡Bandana! ¡Tiempo! Ay, ya las de bandana me perdí, ¿ves? Es una alegría que me dura poco. ¿Por qué? Y eso que las requiero las bandanas. No quiero... Noche, no quiero... Esperar. Quizás... Aprenda... Maldita noche se llama la canción de bandana, segunda chance, porque... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Maldita noche, ¿por qué? Maldita noche, ¿por qué? Maldita noche. En soledad. Ah. A estar en soledad. Eh... ¿Cómo? ¿Cómo? Maldita noche, no quiero esperar, quizás aprenda a estar en soledad. Correcto, señores, muy bien. Muy bien, Pablo Isalo, excelente. Ahora hay que cantarla. Eh, sí, la sé. ¿La recuerdan? Sí. Sobre todo ella, ¿verdad? Esa. Eh, maldita noche, no quiero esperar, quizás aprenda... No, no me acuerdo. Sí, sí, dale, 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 dale. Quizás aprenda a estar en soledad. Se me va la gente del show, no pares de cantar. Vale, vale, vale. Quizás aprenda a estar en soledad. Bien, a ver, bandana, por favor. Maldita noche, no quiero esperar. Está bien, ¿eh? Ah. Quizás aprenda a estar en soledad. Una segunda mano. Sí. Dale. Sí. No, el Maldita Noche lo arrancó bien. Después se fue desdibujando. Pero era el final. Y terminó como cantando como yo. Pero, pero. Para el tuje, por eso. Si quiero ser severo, no a lugar, señorita. No a lugar. No a lugar y voy a mantener la misma severidad de acá que termine. O sea, una canción más. Es imposta. Que le va a tocar a ustedes mi severidad. Rombay y Marama hacen una canción. Quiero una noche. Quiero una noche de estas locas. ¿Eh? Quiero una noche. ¿Cómo? De estas. ¿Cómo? Quiero una noche de. Estas locas. Sí. Ah. Querer. No. ¿Cómo? Verte. Sí. En poca ropa. Sí, correcto. Muy bien. Muchísimo esfuerzo y de a dos, por supuesto, por eso los ponemos en dupla. Bueno, ¿la van a cantar? Sí. Ok. Rombay y Marama es medio. Estoy muy severo. Esto es un dúo. Tres, dos, dos, uno y dice. Quiero una noche de estas locas. Verte en poca ropa. Quiero una noche de estas locas. Sí, está bien. Verte en poca ropa. Muy bien. Sí. Sí. Fuiste severo. ¿Qué hago con esta gente? Porque a los anteriores los líneos. ¡Rombay! Igual me parece que ellos estuvieron más entonados que ellos. En la canción que estaban cantando. Usted no hable ni cantó. Cantó Salo Tola. Me va. No, no, no. Así que, Pablo. No, no, no. No, 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 no. Oráculo, oráculo. Voy a ser imparcial. Ellos no cantaron. Ustedes que cantaron como él. Que cantaron bien a de los decadentes. ¿Consideran que estuvieron cerca de la melodía? Sí, sí, sí. Sí. Entonces, punto. Fair Play. Muy bien. Cinco mil para ustedes. Ellos consideran que no. Tienen que ir de acuerdo, ¿no? No, malísimo. Bien, perfecto. Perfecto. No, quería saber. Es así. Nos arreglamos. Bienvenidos a la Argentina. Mi nombre es Culero Conor. Esto es Mejor de Noche. Quinta temporada. Esto es La Bona de Verano. Te llora el pibe, dale. O que se le dice camisinha en Brasil? O que se le dice camisinha? O que se le dice camisinha? O que se le dice camisinha? ¿Por qué? Ah, ok. Paso. No, está bien. Me aclaran que el estuche térmico se refería a una botella. A nadie le importa que a mi siña es... La verdad. Me quedé colgado viendo cosas que tengo anotadas acá. Bien, perfecto. Gracias, Chuck. ¿En qué lugar de Argentina se dice que hay un microclima? ¿En Merlo, en San Rafael o en Tartagal? En Merlo. En Merlo, San Luis. La respuesta es correctísima. Muy bien. ¿Qué fue lo que prohibió la semana pasada un gran operativo policial en Playa Grande? Prohibió conservadoras con alcohol, o sea heladeritas en la playa, toples o cuatriciclos. ¿Con salvadoras con alcohol? Correcto, muy bien. ¡Fuera, hola, 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 hola! ¡Fuera, hola, 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 hola! Me pregunto cuál de las tres opciones era peor. Para mí si prohibía en toples o normalidad, ya está, déjense de echarlo. Cuatriciclos, si está autorizado, tiene la licencia. Y conservadora con alcohol. Eh, 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 eh. Eh, eh, eh. Eh, gurú y fiama. Dice que no la curva. Lo que pasa es que cortando la conservadora evitamos todo lo demás. El cuatriciclos sin licencia, el toplo. ¿Qué localidad de Neuquina se ve afectada por problemas con las comunicaciones y los datos móviles? ¿Villa Langostura, San Martín de los Andes o Villa Pueina? Pueña, pero... ¿Pegüena? Pehueña, perdón. Villa Pehueña, perdón. ¡Lo sabe leer! Sí, tenés razón. Eh, la tres leo, Pehueña. Villa Pehueña, la respuesta es correctísima. Muy bien. Muy bien. Está con problemas de comunicación, datos móviles, incluso yo para nombrar, porque me equivoqué. Perdón, 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 perdón. Pablo y Salo, preparados, listo, tiempo. ¿En qué mes comienza el verano europeo? ¿Diciembre, abril o junio? Verano. Verano. En invierno acá, junio. Verano. En junio. En junio la respuesta es correctísima. Y mirá, ¿viste cuando pasás por frente de Canal 7, por Alcorta? Sí. Que ahí los vagos juegan un bolega dentro de la pileta. Viste que te vas, te tirás, porque tenés calor, el que pasa por ahí, porque me va a ir en la Torre Eiffen también. Sí. Está autorizado, ¿sabías? Sí. ¿Acá o allá? Allá. Acá también. Bueno, ponele. Acá también, lo autorizó Canal 7, que está enfrente. Ah, mirá, qué loco. Sí, sí. Si te da una fuente con agua, tengo calor, 40 grados, la gente se tira. ¿Qué va a ser? ¿O no? A mí me gusta chapotear en las fuentes. Pero qué lindo. Sí. Te podemos ver en alguna, tal vez. No teníamos muchas en Carlos Paz, pero... Muy bueno. Teníamos en Río, ¿no? Pero bueno, no teníamos muchas fuentes. Arrancó, arrancó. Ahora que me pongo re mal, ahora que me doy cuenta, no tenemos fuentes. No tenemos fuentes. No tenemos fuentes en Carlos Paz. Pero ¿qué hace el intendente que no tiene una fuente? Bueno, pero tienen cucú. Tenemos cucú, tenemos el burrito de Carlos Paz, tenemos montaña, tenemos en Rosilla, tenemos boliche, casino, teatro. No tenemos fuentes. Bueno. Autoridad de Córdoba. No tenemos fuente en Carlos... No tenemos fuentes. Listo, amigo. ¿A dónde hay fuentes? Fuentes Fernes. No tenemos fuentes, boludo. Tenemos bulevares, palmeras, no tenemos fuentes. Que me llamen mis amigos de Carlos Paz y me corroboren. No tenemos fuentes. Adolecemos de fuente alguna. Bien. ¿En qué... Basta. Me amargué para todo el... ¿En qué provincia padeció una anaconda amarilla causando temor a los bañistas? ¿En Formosa, Corrientes o Entre Ríos? Entre Ríos. 40 centímetros. Entre Ríos, correcto. Muy bien. ¿Qué culpa tiene la anaconda de saber que están en temporada? Tiene calor, anda nadando por ahí. ¿Qué va a ser? Ay, Dios. En realidad estamos nosotros invadiendo su hábitat. Viejo, cómo me gusta defender a las anacondas. Bienvenidos. Esta es la bola desafío. Cuando quiera, Marcelita, me dan las posiciones para ver quién va último. Ahí las tenemos. El que va último tiene la posibilidad de desafiar a cualquiera de los otros dos. Estefi y Berito van último, 125 mil pesos. Después tenemos a Gurú y Fiam a la cabeza, 160 en el medio. Pablo y Salo con 140 mil pesos. A ver qué eligen. Uy, miedo. Me llega información de último. ¿Esto es correcto lo que me estás diciendo? ¿Está chequeado? ¿Hay una foto? No, me acabas de salvar la vida. ¿Qué pasó? No, es increíble lo que... Aviséle a Toni que sigo. Que sigo hasta el fin de año. ¡Ah! No. ¿Hay? En Villa Carlos Paz, mi ciudad. Y más, la tenía en mis narices. Mi casa está acá, acá está la municipalidad y acá está la terminal de colectivos. En la terminal, donde yo me crié jugando a la pelota, donde había chozas. ¡Qué boludo! ¿Cómo no me acordé? La cantidad de veces que la pelota se nos cayó de la fuente. ¡Hay fuente en la terminal! Claro, habemos fuente. Bueno, esa... ¿Esa es la fuente? Pará, ¿qué es esa? Pará que te explico, pará que te explico. ¿Qué esperás? Déjamelo ya. Pará que te explico, cálmense un poco. ¿Qué pasa? Esa foto que encontró el oráculo rápido es el día de la fiesta de la espuma. ¡Ah, con razón! Y se llenó la fuente de espuma a propósito. No es que nevó en Carlos Paz. Se llenó a propósito porque era la fiesta de la espuma. Que llenamos la fuente. Y yo como un gil buscando fuente por todo lado y la tenía en frente de mi casa. ¿Puedes creer, Mechi? ¡Qué barbaridad! ¡Oh! ¡Ay, Dios! ¡O yo tengo que pagar la miseria humana cuando trabajé toda mi vida! No me llamen más los de Carlos Paz entonces. Intendente, no me llame tampoco. Ya encontré la fuente que necesitaba. Me asusté por un momento y dije, ¿cómo no tenemos fuente? ¡Oh! ¿Cómo no se le había ocurrido a nadie? Era un golazo. Era un negoción. Ya le iba a decir a mi viejo, hagamos una fuente. Bueno, la bola de desafío... ... ... La bola El Amor Después del Amor, el disco más vendido según los datos oficiales. Recordamos que Estefi nació en Austria, ¿no? ¿Cuál fue el primer equipo del que Daniel Pasarela fue presidente? Saló. Boca. Bien. Bueno. Y recordemos que Saló, mucha danza árabe, nació en Arabia Saudita, también no tiene por qué saber que Pasarela está emparentado con River y fue presidente de River. Bien, bien, estas dos eran para entrar en calor. Claro. Estas dos eran para entrar en calor. Capaz que ahora... En gramática, Estefi, ¿qué nombre recibe la unión de una vocal abierta con una cerrada dentro de la misma sílaba? Vocal abierta, cerrada, dentro de la misma sílaba. Eso tiene un nombre especial en gramática. ¿Cómo se llama? Unión entre la boca. Y no va a ser Tofito Pai, va a ser Tareta. Este es más difícil, Estefi. No tengo ni idea. Tiptongo. Tiptongo. Tiptongo lo habrá escuchado, ¿no? Sí, sí, lo escuché, lo escuché. ¿Cómo se llama el tango interpretado por Gardel, que habla de una mujer que le robó hasta el amor? Saló. Bueno, nació en Arabia Saudita, recordé. Se le pasaron los cinco segundos. Chorra es la respuesta correcta de ese tango. Cero a cero por ahora, tercera pregunta para Estefi. En la mitología griega, ¿qué tipo de animal alado era Pegaso? Al lado, una gaviota. Lo quiero, lo quiero. Yo, yo, yo. Vámonos. ¿Para qué? Al lado. Me gusta decir, está bien. ¿Para qué? Me gusta que... Yo lo digo. El caballo alado del trece, dijo Iurica. El caballo alado del trece. Caballo, caballo era la respuesta correcta. Está bien. Le dijo gaviota. Podría decir. ¿Cómo se llamaba al hechicero o brujo de una tribu capaz de entrar en contacto con espíritus y curar enfermos? Saló. Un chamán. Sí, correcto. Chamán. Muy bien. Buena. Había chamanes en Arabia. Uno a cero, gana Salito por ahora. Cuarta pregunta y dice, Estefi. ¿Qué categoría del boxeo internacional tiene nombre de un insecto? Mosca. Correcto. Muy bien. Hay mosca y mini mosca. Son dos categorías diferentes. Ah, mira. O sea, mini mosca es más chiquito, menos quilaje y mosca. Ahí vas ascendiendo, después de mosca te hacen mosquidito. ¿Qué río separa las provincias de La Pampa y Río Negro, señorita Salo? Tiempo. Cinco segundos. Río Negro. El río Colorado. Debería haber sido Río Negro, pero no. Uno a uno empatados. Última pregunta por ahora. Me parece que esto va a muerte súbita. Puede llegar a ir. ¿Qué actor interpreta al hijo mayor de Mamá Cora en la primera parte de Esperando la carroza? Luis Brandoni. No. Julio de Gracia. Es el hijo mayor de Mamá Cora. Que tiene frases tales como, ¡Dejala que termine! Dejala que termine, lo hizo esta. Después que diga, Dejala que termine es China, ¿cierto? Dejala, dejala. Bueno, si usted da cierta Salo, se puede llevar 30 mil pesos para su duro. ¿Entendido? ¿Quién es la escritora que publicó como agua para chocolate en 1989? ¡Chau, chau, chau! Atento, Harry Barrilete. Allende, no. Laura Esquivel. O sea, Patito Feo. Nadie va a ser de esta esquina. Basta. Ya pasaron muchos años, pero espérate. Muerte súbita. Uno a uno. Si a cierta gana, 30 mil pesos para su dupla, Salo. Exacto. ¿Qué instrumento tocaba Roberto Pettinato en la mayoría de los recitales de sumo? Un saxofón. Sí, señorita, correcto. Ahí va. Punto para la dupla de Salo y Pablo, que han sido los desafiados. Suman 30 mil pesos. Y no sé en cuánto se mueve la tabla de posiciones, porque ya este es el final. Se viene el pocas pulgas, Marcelita. Sí, señor. Todo tuyo para decirme quién pasa al Rápido Furioso. Ahí lo tenemos, es Pablo y Salo. Con 170 mil pesos. Ahí repuntaron, ¿eh? O sea que estos 30 mil ganadores le van a dar posibilidad en este sprint final, valga la redundancia, de ser los ganadores del Rápido Furioso. Bueno, muy bien. Hacemos pocas pulgas en el medio. Muy bien, arrancamos con Clark, que es nuestro primer caso de adopción. Mire esa caripela, lo tiene Alejandra. Ahí sí tenés todos los contactos para adoptar a Clark. Te cuento que Clark fue rescatado de la estación de subte de Caballito hace dos meses. Tiene nueve meses a un año aproximadamente, es cachorrón todavía. Ya está vacunado, es parasitado y castrado. Es un perro hermoso, súper obediente, cariñoso, sociable, con gatos, con perros, con hijos, con todo. Se lleva súper, súper, súper bien. Saluda a todo el mundo en la calle. Es un perro re bonito, re bonito, re lindo, que puede estar con vos. Está en la casa de Alejandra por ahora, que es la que tiene el contacto y la adopción de tránsito en la zona de Caballito. Pero no te preocupes por la zona porque nos arreglamos si es que vos lo querés y estás buscando. Adoptan o compres. ¿Por qué? Porque los criaderos viven solamente del dinero que ustedes le dan a todos los que llamamos perritos de raza. Y hay un montón por adoptar, incluso abandonados, golpeados y maltratados de raza también. Pero los callejeritos, esos mestizos que están esperando tanto en nuestro país, es lo que nosotros queremos que vos tomes conciencia de que hay muchos esperando. Y no te gastes 15, 20, 30 mil pesos para alguien que no le importan los animales y solamente hace la cría para después terminar, en la mayoría de los casos, abandonando a todas las que ya fueron mamá 200 veces. Tenemos a Betito en adopción también. Ay, qué lindo. Beto está en adopción. El contacto es 3231-2196. Mirá lo que es Beto, por Dios. Bueno, Beto estaba tirado en la ruta, muriendo de hambre y de sed. Tenía semanas de vida nada más. Durante días estuvo allí, hasta que alguien lo rescató. Hoy le estamos buscando a una familia responsable que pueda darle a Betito esta alegría, estas fotos, esta conexión. Tiene unos dos meses, por suerte, chiquitito, casi al borde a muerte, pero por suerte, más allá del abandono primario, no sufrió más que esto, porque al ser rescatado ya un poco se recompuso. Por supuesto que se entrega con compromiso de castración y seguimiento, así que esperamos que este cachorrito pueda ser tuyo. Beto, Betito, acá lo tenés. Gracias, Betito. Muy bien. Tenemos más. Osita también está en adopción. La subimos también a mis redes, a la Soy Malotodesco y a Celio Montero, en nuestras redes con mi esposa. A Osita, que tiene todas las ganas de ser adoptada. Llegó con su mamá al hospital Carrillo de Ciudadela hace dos semanas. Lamentablemente su mamá falleció, su mamá humana, pero la perrita no lo sabe y no se mueve de ahí. Ya van varios de estos casos que van los perritos al hospital y después, claro, sus papás humanos mueren dentro del hospital y ellos no saben, nunca más volvieron y no se mueven de ahí, con un grado de lealtad que solo ellos tienen y que nosotros, en la mayoría de los casos, no tenemos. Ahí está, estoica Osita, esperando por esa mamá que nunca volvió. Nadie le reclamó en todo ese tiempo. Buscamos adoptante en la zona del hospital, en principio, si alguien puede, los que están por ahí. La gente le está cuidando, saben que Osita por ahora está bien, pero la verdad, nunca está bien un perro en la calle ni en la puerta de un hospital. Un perro tiene que estar, o un gato, en una familia como integrante, como uno más, y eso es lo que nosotros pregonamos y lo que estamos seguros de que es lo mejor para los perritos que, para lo que llamamos animales de mascota tipo adopción en la casa de cada uno. Con lo cual, una historia fantástica, ojalá que Osita tenga un buen destino y alguien de los que está allí cuidándola, la pueda llevar a su casa y hacerla integrante de su familia. Bien, vamos a cerrar con otra buena noticia. Gracias. La familia con nuevo destino. La chorra de dogo hermosa, mirá, violentísima, agresiva, muy agresiva. No, el dogo es asesino, es asesino. No tengas un dogo porque es asesino. Los asesinos somos nosotros, que no sabemos integrar, que no sabemos incorporarlos, que los tenemos atados, que los maltratamos, que los usamos para cazar, para correr. Esos somos nosotros, una escoria de la humanidad. Ellos no tienen la culpa de nada. Mirá lo que son. Pausa, señores. Buenas noticias. Adoptada, dale. Gracias, Mora, quinta temporada. Gracias por estar pasando el verano con nosotros. ¿Le están pasando bien? Perfecto. Gran pareja que acumuló mucho dinero, que ahora se divide y queda en partes iguales. 85.000 se transforman en rivales, no enemigos, porque eso lo dejamos para otra cosa. ¿Está lista, Salo, para arrancar? Ahí está. Rápido y Furioso, primera categoría por 5.000 pesos. Palabras comenzadas en MA, M-A, tiempo. Mamá. Mantel. Mantecol. Manuscrito. Mandril. Mangosta. Mampara. Mañana. Mascarpone. Mantero. Mantica. Manso. Mango. Mandril. Manzana. Mandril ya lo dijo ella. Mandril lo dijo ella. Me mata la tranquilidad de Pablo. ¿Es un tipo tranquilo? No, está bien, sos un tipo tranquilo con esto. ¿Estás muy nervioso en ese lugar, o no? ¿Estás muy nervioso en ese lugar? ¿Estás muy nervioso? ¿Estás muy nervioso? ¿Estás muy nervioso? Artículos de ferretería. Ahora te quiero ver. Tiempo. Ay, ay, ay. Ya la habían dicho. La dije yo. Esa misma. Es que pensé que ibas a decir arandela. Sí, sí. Bueno, hay un montón. Arandela que no dijiste. Bueno, señoras y señores, hasta acá llegamos. 95.000 para Salud. Te esperamos mañana en la semana para continuar. Venga Salud, por favor, tome el medio para la última bola de la noche. 95.000 pesos y pegás el pleno. Te deseo lo mejor de lo mejor de lo mejor. Y la última pregunta ya se pone en pantalla y dice... 95.000, ¿con qué nombre artístico fue conocido el músico nacido como Heraclio Catalín Rodríguez Sereijo? A la mierda. Eduardo Falú, Jaime Torres, Argentino Luna, Sicto Palave Chino, Jorge Cafrune, Ariel Ramírez Atahualpa Yupanqui, Cuchi Leguizamón, José Larralde, Adolfo Ábalos, Horacio Guaraní o el chango Farías Gómez. Voy a reducir. Vamos a reducir entonces. Se baja el pozo a 47.500 pesos. Las 6 opciones que le quedan son... Falú, Luna Cafrune, Yupanqui, Larralde, Guaraní. Una más. Una vez más. Y nos quedan tres opciones de las cuales deberá elegir una de manera ya obligatoria. 23.750 pesos. ¿Con cuál se está dudando? ¿Qué le pasó? ¿Por qué sonríe? Quiero saber todo. Gracias, muy amable. Estoy desconcentrada. ¿Qué hacemos? Horacio Guaraní. Horacio Guaraní. ¿Por qué Horacio Guaraní? Porque tenía entre Atahualpa y Horacio y se me siguió reduciendo y quedaron las dos. Y quedaron las dos, claro. Todo puede pasar a continuación con la conducción de Nico Quiata en la pantalla 9. No te lo pierdas. Hasta las 12 de la noche. Gran programación del 9. Bendita y todo el día a full para alegrarte la vida. Aquí estamos. 23.750 pesos para Salo, que dudaba entre Atahualpa y el gran Horacio Guaraní. Y la respuesta es correctísima. ¡Muy bien! Horacio Guaraní. Horacio Guaraní. Horacio Guaraní. Catalín Rodríguez Ereijo. ¡Muy bien! Si se calla el canto. ¡Estamos conmigo! ¿Te gusta, Horacio Guaraní? Se quedan solos. Ha ganado. Se va a comprar una casa con este dinero. Corriones. Se quedaron con Nico. Mañana volvemos 21.50. Mañana miércoles. Noches clásicos. Acertisco, verdadero, falso. Y mucho más. Gracias por acompañarnos. Vámonos, que te quería decir algo. Chao.